Hay que leer. Pues lo que hay que leer hoy, sin duda alguna, es el libro que tengo en este momento en las manos, que tiene seiscientas... Momentico. Que lo tenía listo y se me cerró. Seiscientas cuarenta y un páginas. Apenas. Páginas. Para sus vacaciones. Buena letra. Ricardo Silva Romero. ¿Cómo vivir en vano? Tiene una muy buena crítica y, bueno, usted ya ha hecho un repaso bien interesante de lo que significa este libro, pero pues tenemos al invitado, Andrés. Hay que hablar con él, sí, es que nos ha gustado mucho el libro y sobre todo nos gusta la obra del escritor colombiano Ricardo Silva Romero, que a esta hora nos acompaña justamente para presentarnos su más reciente trabajo. Se llama ¿Cómo vivir en vano? Ricardo, buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj de W Radio. ¿Cómo está? Hola, Andrés, muchas gracias. Gracias, Rosario, por la bienvenida. Gracias por atendernos, además. No, aquí felices. Vamos a salir rápido de este tema. Yo no sé si usted es experto en el fútbol, pero sé que tiene buen gusto, porque usted es hincha de millonarios. Entonces, sin duda, sin duda. ¿Qué sensación lejos, Catar? Es que el otro día hablamos por ahí con Juan Esteban Constaín y yo emocionadísimo, ¿se acuerda, Montoya? Le pregunto por el Mundial y cómo lo está viviendo y él me dice, nada, yo estoy muy triste con Catar, lo que está pasando allá con los derechos humanos. Entonces, ahí me estrellé. ¿A usted cómo le fue con Catar y qué sensación le dejó, Ricardo? Pues a mí me gustó mucho. Yo entré como muy en teoría al Mundial, es decir, pensando que venía del escándalo de la FIFA, que todas las cosas que sabíamos, las críticas al gobierno de Catar, bueno, al sistema de Catar, todo lo que lo rodeaba no me gustaba y entré con mucha pereza al Mundial. Pero los hinchas del fútbol, que hemos sido hinchas del fútbol desde niños, siempre caemos en la trampa y terminamos viéndonos todo. Yo tengo un hijo de 12 años que además está en el momento de mayor amor por el fútbol y me contagió, pues, todo el interés en los partidos, sobre todo desde octavos para arriba y debo decir que todo lo que vi me pareció extraordinario y pues llegamos a esa final que es una especie de trauma positivo para todos. Sé que esa fue una sensación general. Trauma positivo. Sí, claro. Qué vaina tan emocionante esa. Chuleado el fútbol, Ricardo, ahora nos centramos en cómo vivir en vano. Es la continuación de uno de sus libros más exitosos, más queridos en nuestro país y fuera de nuestro país, que es como perderlo todo, tiene unos cuatro o cinco años. Al comienzo del libro hay una dedicatoria que usted dice a petición de los lectores, pero ¿esa fue la razón o de qué manera uno concluye que una historia debe seguir contándose, que una historia no llegó a su final, sino que debe extenderse en el tiempo y en el espacio? Sí, es una muy buena pregunta porque yo lo he hecho muy poco. Usualmente me he quedado tranquilo con que los personajes se queden en sus vidas y los lectores imaginen qué habrá pasado con ellos. Pero en este caso, como cómo perderlo todo, es una novela que parte de la base de que el 2016 fue el peor año de la historia del mundo. Esa es la idea, pues el juego de esa novela. Cuando empezó el 2020 y la gente se vio en las cuarentenas y encerrado y echándole pues alcohol a las uvas antes de comérselas, en ese momento mucha gente me empezó a escribir que ya no podía decir yo que el 2016 era el peor de los disiestos y que tenía que hacerle una continuación a cómo perderlo todo. Eso creció y creció y creció hasta que unas lectoras hicieron una encuesta que tuvo una muy buena votación para que yo hiciera la continuación. Y creo que eso me destrabó esa posibilidad de insistir en unos personajes que quizás podían haber estado resueltos, pero les empecé a ver las posibilidades y empecé a notar que precisamente había unos conflictos que se podían explorar y realmente disfruté mucho retomando a los personajes. Me di cuenta que los tenía frescos y realmente sí, fue un placer escribirlo. Espero que se note. Claro, y es que usted en Cómo perderlo todo, pues huica la historia en este escenario del plebiscito por la paz, del Brexit, de Trump, y ahora aquí en Cómo vivir en vano estamos en la pandemia, en el Me Too, en el estallido social. ¿Es esa la realidad de la que detona su imaginación y su impulso de narrar, Ricardo? Claro, ya con los personajes conocidos, pero con otros más que son nuevos de Cómo vivir en vano, hay una cantidad en todo caso nuevos, pues ya lo que me parecía interesante era poner a reaccionar a estos personajes de ficción a lo que pasó de verdad, a las cuarentenas o también al final de ese 2020 hubo marchas muy fuertes, hubo un par de hombres asesinados por la policía, tanto en Estados Unidos como en Bogotá. Ambos dijeron no puedo respirar antes de morir, en un año en el que nadie podía respirar, pues está muy documentado lo que vivieron los médicos en las UCI, sobre todo al principio de la pandemia, que fue devastador lo que se vivió allí. Sí, está todo lo político y de nuevo está Trump, que se apuntó a la reelección y afortunadamente esa vez no la consiguió. Bueno, a esta hora estamos hablando en Contrarreloj con Ricardo Silva Romero a propósito de este, de su más reciente libro, Cómo vivir en vano. Y entonces en la parte de atrás del libro dice, vive bien quien logra salir de su cabeza, vive a salvo quien puede ser un personaje secundario. Yo no, yo sigo hablando de mí, yo, yo y yo. Y justo llegué a la página 320 donde dice, hasta este punto de este libro se ha usado 622 veces la palabra yo. Y le quería preguntar justamente por eso, Ricardo, porque yo creo que todos naturalmente hablamos de nosotros mismos, ¿no? Sin necesariamente ser conscientes de lo narcisista que puede llegar a ser, ¿no? El mero hecho de uno estar todo el tiempo hablando de uno mismo, pero que le deja también esa reflexión alrededor del yo, yo y yo. Sí, Cómo perderlo todo, exploraba a las parejas sobre todo. Y creo que una conclusión que uno podía sacar de Cómo perderlo todo es que el lío de las parejas es que cada quien vive atrapado en su propia cabeza. Es muy difícil establecer una comunicación real con otro. Hay que desprenderse de uno mismo y eso pues cuesta trabajo. En Cómo vivir en vano, también hay una cantidad de parejas, casi todos los personajes están en una relación de pareja, puede ser además en crisis por el encierro de la pandemia, pero ya la atención más que en la dinámica de las parejas está puesta en el yo, que además en época de redes sociales, que es algo que se veían explorando desde Cómo perderlo todo, pues es más, empuja todavía más a la egolatría, al narcisismo, a la megalomanía. Es muy impresionante ver cómo todos nosotros en las redes dudamos todo el tiempo de si el país está necesitando nuestra opinión. Claro. Es una cosa muy vergonzosa uno ver cómo todo el mundo necesita lanzar comunicados ante todas las noticias del día. Como si la gente estuviera esperando... Hablarle al país. ...esa voz. Sí, exacto. El país me conoce. Es un poco el síndrome del protagonista de novela, que uno los ve siempre hablarle al país. El país sabe que yo soy buena gente. En fin, eso se nota también en las redes sociales y eso significa que un comportamiento que es infantil, que es la megalomanía, la sensación de que el mundo gira alrededor de uno, pues se está llegando hasta más lejos, se está llegando hasta la adultez. La sensación de que el mundo gira alrededor de uno, que el mundo es un pretexto para que uno piense, opine y se comporte. Y eso es lo que explora sobre todo cómo vivir en vano. Esa incapacidad que tenemos de ser solidarios, por ejemplo, de ser verdaderamente solidarios. Sí, ahí estaba recordando ahora algunos personajes del libro, Ricardo. Por ahí hay una escritora, hay una futbolista, hay hasta una webcamer por ahí, hay unos youtubers y ellos también están ahí interactuando de alguna manera o compartiendo ese protagonismo con la familia Pizarro, que es la familia central de la historia. Nos decía que esos personajes son de la ficción, pero le gusta que siempre haya esta cantidad de personajes para que las personas se identifiquen, o porque es un ejercicio narrativo, o porque le gusta, digamos, usted también hacerse ocho la vida narrando las historias de muchas personas, porque esa elección de poner a tantos personajes a protagonizar sus historias. Sí, eso me ha estado pasando en especial desde una novela que se llama Historia Oficial del Amor, que es la historia de mi familia, que tiene muchos protagonistas y se van relevando en el ejercicio de cargar la historia. A mí me parece que tiene todo que ver con todas las razones que usted me dice. Como reto narrativo es interesante, como empeño de hacer una especie de mural de lo que está pasando hoy en día, es interesante como llamado a los lectores a estar atentos y a estar pendientes de los personajes, es interesante y creo que también tiene que ver con lo que estaba hablando del yo y la solidaridad y es algo que a mí me gusta mucho de las novelas del siglo XIX, de las novelas rusas, las novelas francesas, El Conde de Montecristo, Crimen y Castigo. Bueno, todas esas novelas no tienen personajes secundarios. Cualquier personaje que aparece es importante, tiene desarrollo, tiene trama, tiene un retrato muy a fondo y creo que a mí eso me parece importante. Es decir, muchas veces presentamos un mundo con protagonistas y me parece interesante presentar un mundo en el que todos somos importantes y eso me gusta de escribir esas novelas corales. Ricardo, si siguiéramos en el orden en el que le hemos hecho con la realidad como escenario, donde quisiera que viviera su próxima novela, en una Colombia en proceso de paz, en una Colombia en recesión económica, en una Colombia con millonarios campeón, ¿dónde le gustaría contar su siguiente novela? Me encantaría volver a escribir sobre fútbol y millonarios, es un gran tema, pero la que estoy escribiendo para ahí poco a poco es una novela justamente en la Colombia que trata de decirse la verdad sobre todo lo que ha pasado en la guerra, sobre lo perversa y lo degradada que ha sido una guerra que cumple tantas décadas ya. Entonces, allí va a suceder, pero sí, me encantaría volver, por ejemplo, a los ochentas, cuando Millonarios era campeón y no teníamos ni idea de quién era el dueño. A mí le gusta, ¿no? Nos gustaba obviar ese detalle. Pues, Ricardo, tengo que salir a comprar otro libro porque Rosario ya se adueñó de este, ya no me lo va a devolver y queríamos simplemente aquí robarle unos minutos para compartir con la audiencia de Contrarreloj, que sabemos que aquí hay muchos seguidores de su obra y para todos ellos y para quienes no han leído Cómo Vivir en Vano, pues está nuestra recomendación del día de hoy. Ricardo Silva Romero, muchísimas gracias y siempre bienvenido a la sección Hay que leer de Contrarreloj. Un gran placer, mil gracias por recibirme.